O un adjetivo que va con los verbos ser, estar o parecer, solamente. Dice, supongamos que reaccionen los elementos, el y seis, con la siguiente. Si no están indicando, por ejemplo, el lugar, él está en Nueva York. Ese en Nueva York no es atributo, es un complemento de circunstancias del buen. Pero si te dice, él está loco, ¿ves? Está utilizando un adjetivo, con el verbos ser. Entonces dice, loco es atributo. Más o menos. Así por encima. Bien, todo esto lo podemos encontrar en el predicado, no en el sujeto, en el predicado solamente. Me preguntan. Dice, ¿verdadero o falso? Dice, los datos, las relaciones, uno y tres. Uno y tres justifican pros. ¿Qué decía pros? ¿Qué decía? Era la ley de proporciones fijas, ¿no? Vamos a ver. Si 2,5 de X reaccionan para dar 1 con 1,2 de Y y 5 de X reaccionan con 2,4 de Y, es la misma proporción, ¿o no? La misma. Apartado B, los datos de las relaciones, uno, dos y cuatro justifican proporciones múltiples. Vamos a ver, uno, dos y cuatro. No, yo creo que también después. Yo creo que sí, ¿no? Porque si yo cojo con la misma cantidad de esto, uno coma dos. Uno coma dos entre cero coma cuatro me da tres, ¿está bien? Uno coma dos entre cero coma cuatro me da tres, ¿está bien? ¿Qué o no? Dice, los compuestos formados en las relaciones uno y dos son iguales. Para que sean iguales tiene que haber la misma proporción. ¿Es la misma proporción o no? ¿Es la misma proporción? El doble, ¿no? No son iguales. ¿De las compuestos en las uno y tres son iguales? ¿Las uno y tres son iguales, no? ¿Como recortó? Uno y tres son iguales, ¿sí o no? Gracias.